Después de este cafelito me encuentro de maravilla, Manu. Estás activo ahí a muerte, ¿no? Estoy ahora mismo muy loco, muy loco. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vlog de torneo. Tenemos a Alicante por delante. Hoy la verdad es que viajo y tengo ya a medio equipo fuera. Tengo a los rookies que estaban en las preprevias. Dani de Castro perdió contra la pareja franco-sueca. Y bueno, al menos pasaron dos rondas David y Cándido Alfaro, que ganaron su primer partido y perdieron contra Semler y Leal. Así que tengo a medio equipo ya fuera de juego. Tengo a Peter Alonso ahora por la tarde. A las 5 se juega el primer partido de previa. En Alicante. Pero bueno, ya sabéis que antes de empezar la jornada toca hacer un poco de ejercicio, que luego cuando llegamos a Alicante, Dios dirá, si tendremos para entrenar o no, o qué pasará. Así que primera parte, entrenamiento. Entrenamiento terminado. ¿Qué condiciones se espera en este Alicante Open? Pues ayer jugaron los chicos, como os comentaba, pista muy lenta. Jugaremos con bola a S, pero como te digo, pista muy lenta. Así que vamos a ver los grandes defensores si consiguen. O sea, esto se puede ver así. O bien los grandes defensores se hacen fuertes, o bien los que marcan la diferencia son los pegadores, que van a ser los únicos que consigan sacar algo de esta pista. Por lo menos así fue el año pasado. Y bueno, pues depende del punto de vista desde el que se mire, pero la realidad es que los resultados nos van a decir qué es lo que pasa finalmente. Tres minutos llega el coche que me lleva a la estación. Para los que me seguís desde hace tiempo, estos calcetines, no sé si los llegué a sacar en el blog, pero son los que llevaba, solo los he puesto dos veces. Y los llevaba en Suecia cuando perdí la maleta. Así que solo espero que esta vez me den mejor resultado. Sé que os gustan los unboxings. Yo, lo siento, pero hay cosas que me llaman la atención y por eso las promociono. En este capítulo, de hecho, os voy a contar dos proyectos que me parecen muy chulos. Y bueno, sé que os gustan los unboxings. Y quería contaros sobre estas gorras de Waller, que es lo que más me llama la atención principalmente de esta marca, es que es la sostenibilidad. Están hechas con PVC reciclado, fabricadas de una manera sostenible, y ya os digo, si podemos ayudar a mantener el medioambiente, mejor que mejor. Productos vamos a utilizar y comprar, vamos a comprar, pero si podemos comprar bien y podemos comprar de manera que tenga un valor añadido, a mí me parece que suma más. Así que, ¡nos vamos! Como os decía en la intro, en este vídeo, aparte de iros contando cómo va el día en Alicante, os quería hablar de dos proyectos que me parecen muy chulos. El primero, el de las gorras, que son totalmente recicladas, tanto el PVC como el algodón. Y el segundo punto son unas zapatillas que se llaman No Time y que están hechas con pelotas recicladas, pelotas y café en concreto. Están hechas con pelotas de pádel recicladas, pelotas de pádel y de tenis, lo cual me parece, después del vídeo que hice sobre la cantidad de toneladas que se fabrican y que se tiran de pelotas de tenis al año, pues me parece que es supremo. Pero es que más allá de eso, están fabricadas y realizadas en conjunto con la Fundación Alapar, que sabéis que es mi fundación, que el dinero que se recauda va a la Fundación Alapar y además es que son unos chicos, no sé si superan los 20 años, lo cual me parece genial. O sea, que la juventud tenga este tipo de iniciativas, que han salido en Antena 3, o sea, están haciendo bastante ruido con el tema y sobre todo que sea sostenible y que involucren a nuestro deporte me parece increíble. Os dejo un trocito, un fragmento de lo que grabé con ellos. Jugamos muchísimo al pádel, como ahora prácticamente toda la población mundial, entonces en uno de los clubs, un compañero nuestro, Diego, se dio cuenta de que había un montón de pelotas en los clubs tiradas por los suelos, en las papeleras, alrededor de las pistas, incluso fuera. Dijimos, joder, pero no se hace nada con esas pelotas y estuvimos preguntando en varios clubs donde nosotros vivimos, aquí en la Comunidad de Madrid, y preguntamos en muchos sitios qué se hacían con esas pelotas y la verdad es que nos dijeron que ahora mismo no hay ninguna forma de reciclarlas, la única solución es que se dan a colegios con chavales con discapacidad auditiva, pues se ponen debajo de las patas de las sillas o en las mesas, pero no se les da una salida clara a esas pelotas, simplemente salida a esa segunda vida, pero muy, muy, muy poquita escala. Entonces nosotros lo que dijimos fue, vamos a intentar hacer algo de verdad para reciclar estas pelotas, porque al final tenemos que tener unos datos claros, es que actualmente se fabrican en torno a 300 millones de pelotas de tenis en el mundo y este año se estima que alrededor de unas 600 millones de pelotas de padre. Eso significa que casi mil millones de pelotas de tenis y padre se van a fabricar este año en el mundo y no se les va a dar ninguna solución. Una pelota de tenis tarda aproximadamente 2.500 años en descomponerse, entonces ahí nos damos cuenta de que sí es un problema ahora mismo en el reciclaje. Una de las filosofías claves de No Time es la producción local, Medina y Spain, todo lo que es la zapatilla y todo el proceso de la zapatilla. Además incorporamos, pues nuestro fabricante también nos propuso, cuando le contamos toda la historia, después de visitar unas 20-25 fábricas por toda España, y nos dio la opción de hacerlo con él, incorporar las pelotas dentro de las zapatillas e incorporar también una plancha de neumático reciclado. Entonces la zapatilla se compone de goma natural, que se utiliza mediante sangrado, de la pelota de tenis incorporada dentro de la zapatilla y del neumático reciclado. Todos los productos que tenemos, tanto zapatillas como calcetines, no han pasado por sufrimiento animal ninguno. Mediante la página web, pues www.notime.com Nuestra página de Instagram, Notime Cobran, nos podéis escribir tanto por Instagram, que lo vamos a leer nosotros encantados, tanto por la página web, pues también la tendremos abierta para todas las zapatillas. Es una galáctica. Manuel Martín Reino. Víctor, me mola tu coche, tío. Es una auténtica pasada. Tiene 220 potros, tres gorrinos, tres gorrinos, y escupe fuego por el kilo. Me acaban de decir en recepción que tengo el wifi pegadito a la habitación y que debería funcionar bien. Así que, dependiendo de cómo esté, tendremos vídeo diario o no tendremos vídeo diario. Así que, luego os contaré. Pues ya estamos. Esto es todo lo que necesitamos, ¿no? Enchufe, wifi, mesa para trabajar. Y ahora, cambio de ropa, me pongo de deporte y nos vamos a comer y al partido. Que hoy tenemos el primer partidito de Peter. Peter, ¿qué tal la comidita? Muy bien, muy sana. Es que estamos aquí, mucho. Estamos Zid, ¿eh? Sobre todo Manuel. ¿Alba, tú? Yo, me intento, pero me cuesta, tío, me gusta mucho comer. Bueno, a las 5 tenemos, tenemos el partidito. ¿Te has estado jugando tú, ¿no? ¿Cómo está la pista? Bueno, no estuve en el club, no estuve en el mismo club y jugué en otro club que estaba bastante nueva a las pistas, entonces estaba el césped todavía un poquito, le faltaba un poco pisarlo más. Vamos un partidito con Íñigo Zaratiegui, voy yo con Íñigo Zaratiegui y con Jesús Moya y Edu Alonso y bien, bien, la verdad. Sobre todo, quitarte el viaje de encima que a mí ya me cuesta, aunque sean, son 4 horas en coche, pero ya tengo una edad que lo noto, ¿sabes? Al bajarme del coche, tal, ya me noté un poco más lento. Esta mañana he ido a por un cruceadito con John Sam y ya me encontró mucho mejor y ahora ya me encuentro de maravilla. Después de este cafelito me encuentro de maravilla, bueno, estás activo ahí a muerte, Estoy ahora mismo muy loco, muy loco. Bueno, o sea que condiciones de pista más lenta, lógicamente. Sí, he preguntado porque no puedes ir al club ahora, así que he pedido referencias de cómo está, me han dicho que no está excesivamente lenta, que es verdad que hay mucho cambio desde las nueve de la mañana a ahora a las cinco de la tarde, que la bola no sale mucho plana y tal, pero con la rosca sí que va a escupir el x3 y eso nos viene bien, yo creo a Tamameyamí y nada, y a luchar va a estar bastante más lenta que la de Madrid. Bueno, hostio, nada, que desde aquí toda la comunidad nos manda mucho ánimo en Discord, ¿cómo está Discord? Lo de Discord, chavales, estáis absolutamente majaras, o sea, tenéis una tara muy seria, me lo he tenido que quitar del móvil porque es que me fundís la batería, o sea, yo no entiendo nada, pero soy muy fenómenos, la verdad, dejo el enlace aquí debajo al Discord para que os paséis todos, vamos, Peter. Pero tiene el... John Cooper Works, madre mía, pero el que suena, el que le desliza el botón y suena ¡Ah, sí! Sí, 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 el que le desliza el botón y deja de sonar, Efectivamente, este al revés, este es todo lo contrario. Bueno, Peter, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, Manu, tío. Hemos salido airosos. Yo quiero ir a la playa, Peter. Vaya, vaya. Bueno, cuéntanos, qué tal el partido. Bien, bien, sobre todo, bueno, bien porque hemos ganado. Primer set, hemos tenido, yo creo, oportunidades de abultar un poco más el marcado, ahora sí o 6-4, pero es verdad que hemos tenido dos juegos con 15-40 con su saque que no hemos roto, o sea que nos han hecho tres puntos seguidos con la bola de oro y bueno, el segundo set hemos hecho un break más o menos temprano, yo creo que no sé si era el 2-2 o algo así y luego en el 4-3 para, no, creo que era 4-3 para confirmar, saque, komisake, nos han roto en blanco. En el 4, sí, de 4-4, 5-4, 5-4, han llegado a tener un set ball con la bola de oro del 5-5 y luego ahí hemos roto, hemos roto en el 6-5 y ya komisake hemos ganado, me parece que en 15 o algo así. Bueno, las sensaciones no han sido, o sea, tampoco las mejores, pero, pero joder, también buena noticia que así poder sacar un partido en estas instancias y tal y como está el padel ahora mismo, pues afortunados, ¿no? Pero bueno, esperemos estar un poco más frescos, sobre todo mañana, yo me he notado un poco más apelmazado y hacernos con la victoria. Bueno, pues en resumen, primer partido ganado, mañana a las 10 de la mañana al siguiente contra Godo y Chico, si no he leído mal el cuadro, así que ya os contaré, ya os contaré qué tal sale, ahora a pelear con el wifi que ya veo que está flojete y la cobertura ya ni os cuento, así que me parece que tengo toda esta semana de luchar para conseguir subir los vlogs, estoy en una hora decente, son las 8 menos 20, o sea que igual hasta lo puedo subir de una manera razonable, así que nada, que bueno, que si os gustan estos vídeos, que los apoyéis, que mañana tenemos más, ya sabéis que no puedo subir mucho contenido de lo que pasa dentro, bueno, no puedo subir ningún contenido de lo que pasa dentro, así que todo tiene que ser del entorno, pero bueno, que si os gustan estos vídeos, que los apoyéis con me gusta, compartiéndolos, mirándolos, porque eso es lo que hace que pueda seguir haciéndolos, así que nada, un abrazo muy fuerte para los que os conectéis luego a Twitch, ya sabéis, en el Twitch mejora tu padre, si la cobertura lo permite, seguiremos haciendo directos por las noches comentando los resultados de la jornada, nos vemos y hasta mañana.